Empieza a pensar que no hay un día que no quiera verte Y demostrar todo el amor que te mereces Y vestiré como tú digas, iré más decente Para poder ir a esos sitios deprimentes Hola chicos, somos los Lory Que yo no quiero contarte, que yo no quiero ser tu amante Es ilusivo, amor al sol perdido Que yo no quiero contarte, que yo no quiero ser tu amante Es ilusivo, amor al sol perdido Que yo no quiero contarte, que yo no quiero ser tu amante La noche que habíamos cenado y estábamos un poco achispados celebrando como iba el disco Decidimos abrir los micros de la sala y grabar la parte central de la canción Tres, nunca he cantado en directo la parte famosa de la canción Tres, nunca he cantado en directo Tres, normalmente se dentro total tiene una canción Tres, muchas veces se ha pasado Yo no quiero sin ningún cuerpo Tres, muchas veces se ha pasado